En las policías de la costa se registraron manifestaciones y cierres de vías. En Guayas se presentó un intento de saqueo, mientras que en el Oro, la policía logró habilitar el paso vehicular en el Cantón Pasaje. En Santa Elena, varias comunas bloquearon la vía principal. Allí se presentaron leves incidentes con la fuerza pública. La mediación no tuvo efecto para despejar la carretera de ingreso a la provincia de Santa Elena. Habitantes de la comuna El Palmar salieron de sus casas y se unieron al paro nacional. Fueron varios intentos a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para habilitar el paso vehicular. Y hubo roces entre uniformados y manifestantes. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy pedimos seguridad para nuestros hermanos pescadores. Queremos seguridad para los barrios. Nos unimos a nuestros hermanos de la Conalle. Los estudiantes hicieron transbordo para llegar así sea tarde a los planteles. Y turistas que se dirigían a diferentes balnearios también fueron afectados. De Argentina. Me encuentro acá varada, pero espero que apenas cruzamos el puente pueda regularizar y continuar. Por aquí solo se logró llegar a acuerdos para el paso de ciudadanos que tenían citas o emergencias médicas. En Guayas, a pocos kilómetros de la T de Salitre, varias agrupaciones campesinas y sociales quemaron maderas y llantas. El bloqueo de la vía duró pocas horas. Esa fue despejada. Se aplica el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, que dice, paralizar una vía pública es sancionado con prisión. El que paraliza la vía pública lo metemos preso. En el triunfo también salieron a las calles trabajadores y personas ligadas al sector bananero. Utilizaron carteles en una caminata para rechazar las políticas de gobierno. Y mientras esto ocurría en el centro, en ese mismo cantón, en un local de una cadena de supermercados, estuvieron a punto de ser saqueados. La Policía Nacional en su cuenta de Twitter confirmó la novedad, indicando que durante la manifestación, un grupo de personas intentó saquear un local comercial. La policía intervino de inmediato y evitó daños al local, así como otras alteraciones del orden público. Ya más al sur en la provincia del Oro. El cierre fue en el sector El Donque, que une el cantón El Guabo con pasaje. Aquí la mañana de ese lunes colocaron cascajo y hienas ciudadanos que se dedican a trabajar en bananeras y otras actividades agrícolas. No hay paso, señoras y señores. Muchos que iban a sus trabajos subieron inconvenientes por algunas horas, en las que caminaron kilómetros. Pero pese a la resistencia de los manifestantes, la policía y militares con maquinaria pesada, lograron despejar la calzada. Y esto va a continuar los días que sean necesarios. Entre estos operativos desplegados en territorio han dado como resultado que hasta el momento tengamos las vías despejadas en la provincia del Oro sin utilizar la represión. Informó Charlie Pisa.